Hola chicos, bienvenidos a nuestro video, sencillo y bueno, eso pues. Entonces, nosotros nos vamos a hacer una cocotilla, plástica, y la tanzila, tanzila, y la tuchillo. Y lo mismo, y lo vamos a hacer. se apreció a mi y 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